Tiene el remoto y no me acordaba, no sabía. Wey, la voy a poner aquí. No, 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 no. La sirenita. Ahí va la cenicienta arriba. La da madrina. No, 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 no. Esto esta bien perrón. Mira la puedo, esta va así. Se mojo creo. Se mojo creo. Ahí está el garbis. el amarillo español a ver más para adelante tomo foto